Hola a todos y bienvenidos a otro día de Play Experience Como podéis ver estamos en la demo de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha Y tras jugar la demo todos los días como nos habían dicho Muchas misiones se habían repetido y tal Pero hoy me he puesto a jugar la demo y la primera vez que he encendido la consola para jugar unas cuantas misiones Me ha aparecido este texto He oído el rumor de que en cierta isla hay un nombre fecundial que aparece de vez en cuando Yo creo que esta es una misión secreta así que he decidido grabarla para ver lo que ocurre Ya que a nivel español creo que nadie la ha conseguido esta misión aún así que vamos a ver lo que pasa No sé por qué pero tengo mal presentimiento me gustaría que me acompañaras para echar un vistazo Uy Si esto definitivamente es una misión secreta Así que vamos a ver lo que ocurre Yo no lo he visto aún no sé lo que va a pasar en esta misión A ver ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿What? Anda mira el atios ¿Y se va? Pues bueno Si te digo la verdad No tengo ni la menor idea de quién es ese hombre Pero Andáte con mucho cuidado hablando Interesante Esto definitivamente es una misión que aún no he hecho Después de He jugado más de 50 misiones seguramente chicos He jugado muchísimas misiones ¿Esto qué es el laberinto? ¿Qué es esto? Vamos a ver Qué bonito esto por cierto Mira que tenemos lleva Aquí está ese hombre Bueno no Solo en Pokémon salvajes aquí Mira uns roomies Este es el roomies Que sale Que buscaba el científico ese del bosque Creo que es este hombre de aquí ¿no? A ver ¿Qué es lo que...? ¡Eh! ¡Hombre! ¡Chavalín! He traído un montón Para que Para que no digas ¿Eh? ¡Pepitas para la gente de Owen! ¿What? ¿Qué? Orlando ha obtenido una pepita El hombre me... ¿What? ¿Qué? Puedes enviar la pepita como regalo A la versión completa del juego Pídeselo a Máximo Me quedan tantas pepitas Que no doy abasto Así que tú no te preocupes Que no te vas a ir con las manos vacías ¿Un hombre que regala pepitas? Esto no ha pasado aún ¿eh? Tu cara lo dice todo Orlando No sé cómo te las has apañado Pero asumo que has logrado Encontrar a ese hombre Me alegro de que estés bien Ahora aquí regresando ¿no? Vale pues esto Esto es una de las visiones secretas Que tiene la demo Pero parece ser que ya ha acabado Una vision Se queda bastante corta Pero son de galona pepita Y qué curiosa Que hayan cosas así Que se puedan desbloquear Dentro de la demo Después de jugar Tantísimo Así que ahora otra vez se va Para arriba Es increíble Bueno lo que digo Que en esta demo Se pueda desbloquear Estas cosas secretas Que no sabíamos Que están dentro Bastante curioso Y aquí tenéis Una de ellas De las misiones secretas Así que Vamos a ver Si pasa algo más random Ahora cuando volvamos A encender la demo O no Que es lo que ocurre ahora Bueno que esté Que esté De las pepitas aquí dentro Me hace creer que Que pueden pasar más cosas Dentro de la misma demo Si que hay Una misión secreta De Team Aqua Y Team Magma Esa aún no la ha desbloqueado Pero es bastante curioso esto Y ahora pasará lo de siempre ¿No? Supongo Vamos a ver Algo ha corrido O no Parece que ya no hay nada Invisible bloqueando el paso Podemos entrar la casa Chicos Acabo de entrar La casa de Máximo Que guapa La casa Madre mía Aquí tenemos una estantería Es una colección De rocas y piedras Raras Unidas por Máximo La cama Hay una inscripción En la placa Toba volcánica Origen Monte Corona Relación de Sino Mira Esto es de Monte Corona De Sino Bastante curioso Granito Prociencia Mira De Canto El túnel de roca Guau Vidrio volcánico Monte Mortero De Yoto Guau De todos los juegos De joven Esto es de Monte Empírico Peridodita Cueva Electroroca Región de Teselia Madre mía Vamos a acordar Desde De Teselia Y ahí hay piedras A las que no podemos acceder Hmm ¿Se beneficiará algo? No sé Si se ha desbloqueado esto Pasará ¿Habrá pasado algo más? ¿O qué? Vamos a hablar con todos Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Vito y yo somos mellizos ¿Sabes? No necesitamos saber Para saber Lo que pensamos Lo siento Vale Esto es Más o menos decir lo mismo Eh Aquí había un chico antes Se ha ido Mi hermano Quiero decir Mi estimado empleado Fue trasladado a pueblo escaso Me pregunto ¿Qué tal estarán yendo Las clases para entrenadores nobeles? Esto es nuevo Gente ¿Podemos entrar en las casas? ¿En las casas ahora o qué? No No podemos entrar en las casas Qué curioso que Haya De repente Hay que desbloquear Todas estas cosas ¿Han pasado algo más aquí o qué? Los entrenadores de siempre Nos han dado una pepita Este entrenador Aquí había antes otro chaval Hablándole Estos dos entrenadores de gimnasio Que ya he hablado con ellos Y tenemos Esta Esta mujer Que nos cuenta Ah Vale Esta se va a los concursos Y este nos dice lo mismo Así que Vamos a ver lo que nos dice Máximo Y si no Vamos a dejarlo aquí Pero Bastante curioso Que haya estas cosas Estas cosas dentro de la demo Que podamos desbloquear Flipando La verdad Bueno pues esto ya Es otra vez lo mismo Así que Chicos Vamos a dejar esto aquí Espero que os haya gustado Este vídeo De la demo secreta De la demo De Pokémon Rubio Omega Zafiro Alpha Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós